En el año 2000, su santidad el Papa Juan Pablo II concedía a Santo Tomás Moro la categoría, el rango de patrono de todos aquellos políticos y gobernantes buenos. El patrono de los políticos, ese es Santo Tomás Moro. Hombre, el término lo hemos castellanizado, pero en origen es Thomas More. Thomas More fue un libre pensador, un hombre inquieto, un hombre cultísimo, que acuñó el término utopía allá por 1516. Y ese término lo acuñó basado, inspirado, por un hallazgo de Américo Vespucho. Este célebre cartógrafo y navegante, en 1503, descubrió un archipiélago frente a las costas de Brasil. Fernando de Borona, así se llamó. Esas islas pertenecen al actual estado de Pernambuco. Y bueno, pues la idealización que hizo Américo Vespucho de su descubrimiento, la belleza, la pureza, la inocencia de las gentes descubiertas, de los paisajes vistos, pues motivó de tal manera a Tomás Moro que creó una historia a la que llamó Utopía y que en esas páginas podíamos descubrir un mundo ideal, un mundo perfecto, socialista, ecuánime, en el que todo el mundo vivía en igualdad, en paridad, con el contrario, con el semejante. Desde luego que ese título inmortalizó a su autor, a Tomás Moro. Pero también Santo Tomás Moro fue protagonista de un suceso, que además ese suceso provocó su canonización en 1935 a cargo del Papa Pío XI, y fue nada más y nada menos que un enfrentamiento con su otro amigo, el monarca inglés Enrique VIII. Ocurrió cuando el rey quiso divorciarse de su esposa, la española Catalina de Aragón, la cual había sido anteriormente mujer de su hermano Enrique VII. Bien, pues con Catalina existían puras y profundas divergencias, y Enrique VIII, que por entonces mantenía una relación sentimental más que arrodurosa con Ana Bolena, la mujer, dice, una de las mujeres más bellas de Inglaterra, pues quiso casarse con ella, y ya sabéis que ese romance, pues desató nada más y nada menos que un cisma en la Iglesia Católica, y nació, gracias a ello, la Iglesia Anglicana. Enrique VIII quiso que todos sus súbditos le jurasen en su nueva condición de cabeza visible de la flamante Iglesia, la Iglesia Anglicana, pero no todos estaban de acuerdo. Muchos cardenales y obispos mostraron serias discrepancias con la determinación de su soberano, y acaso el principal fue Thomas Moore. En 1534, Enrique VIII ordena la detención, apresamiento y encarcelamiento en la Torre de Londres de Thomas Moore. Durante meses, el gran libreprensador es sometido a toda suerte de presiones psicológicas para hacerle entender que la situación había cambiado, que los tiempos eran otros, y que la nueva Iglesia Anglicana le necesitaba en sus filas. Pero Tomás Moore, convencido de su catolicismo, convencido de sus creencias, no ratificó ese divorcio arbitrario de Enrique VIII con Catalina de Aragón, y además reprobó la actuación del rey. Finalmente, tras un juicio sumarísimo, Tomás Moore fue condenado a morir decapitado, y fue conducido al cadalso el 6 de julio de 1535. Iba a ser un mártir, y Enrique VIII lo sabía. Aún así, mantuvo esa sentencia fatal. Cuentan que, para subir a ese cadalso, los beldaños estaban en muy mal estado, y que Tomás Moore, socarrón como era, y de humor intrépido, de humor ácido, le dijo a uno de sus captores, ayúdame a subir, que de bajar ya me encargaré yo. Otra de las anécdotas que rodearon esta ejecución tan célebre, fue cuando, mirando a su verdugo, se abrazó a él, y con el gesto sereno, y no perdiendo ese humor negro, dijo, ocúpate de que tu hacha sigue mi cuello de un solo tajo, y sobre todo cuida de no tocar mis barbas, pues ellas no han traicionado a nadie. Recogió su barba, expuso el cuello al verdugo, y este, en efecto, cumplió su tarea, y de un solo tajo, acabó con la vida de uno de los hombres más ilustres de todo el siglo XVI, el artífice de utopía, aquel que se opuso al rey, y eso que había sido uno de sus mejores consejeros, uno de sus leales amigos, pero que no pudo, por nada del mundo, ser traidor a sus propias ideas, a sus convicciones. Y tras haber sido vicecanciller, número dos, en el escalafón político británico, pues renunció a ese cargo, solo porque no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en su país. En 1935, Pío XI canonizó a Tomás Moro, y en ese año 2000, el Papa Juan Pablo II, le entregó ese rango de patrono de los buenos gobernantes y políticos. Tomás Moro versus Enrique VIII. ¡Gracias!